Hola, ¿qué tal? En este video les quiero mostrar cómo poder usar su teléfono Android, acá tengo un teléfono Samsung con sistema operativo Android, en nuestro Google TV o Android TV. Yo en este momento tengo conectado un Google TV que tiene sistema operativo Android, fíjense que tengo el control remoto. Mucha gente va a reconocer este dispositivo, que es el famoso Google TV. Bueno, ¿y qué es lo que necesitamos para poder hacer esto? Obviamente tener conectado nuestro Google TV y nuestro teléfono en la misma red Wi-Fi. ¿Y qué es lo que queremos lograr con este video? Utilizar nuestro teléfono, utilizar nuestro teléfono como control remoto. Y me va a decir, Germán, pero si tienes el control remoto. Sí, tengo el control remoto, pero quiero utilizarlo con el teléfono porque a veces quiero escribir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Primeramente nos vamos a ir, fíjense, yo les voy a poner acá en pantalla acá dejo el control remoto para los que vean, yo les voy a poner en pantalla mi Google TV, que tiene sistema operativo Android TV. Y nos tenemos que ir acá, al Google Play Store. Síganme. En Google Play Store van a buscar esta aplicación, que se llama Google TV. A muchos usuarios se les va a actualizar automáticamente, si no la buscan. Y vamos a fijarnos en lo que dice, fíjense lo que dice acá. Google TV, anteriormente Google Play películas. Google Play películas venía por defecto en todos los Android. Si lo desinstalaron, ahora buscan Google TV. En muchos teléfonos se actualizó automáticamente. Yo en este teléfono Samsung se me actualizó automáticamente. Y fíjense, vamos a dejar acá, vamos a abrir la app. Ahí está abriendo la app. Muy importante, teléfono y Google están en la misma red. Fíjense, acá tengo el control. Y fíjense cómo yo puedo estar navegando con el control remoto. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, acá está la aplicación. Acá está la aplicación y acá abajo hay un botón que dice control remoto. Vamos a tocarlo. Y fíjense que me aparecen dos dispositivos. ¿Por qué me aparecen dos dispositivos? Porque en el Wi-Fi de mi casa tengo el Google TV, que es el que estamos viendo en este video. Y Fetio TV es un Xiaomi. Un Xiaomi Mi Box S. Entonces me voy a conectar a mi Google TV. Conecto. Y fíjense, me aparece un código en pantalla. Entonces yo tengo que poner 3. La letra C mayúscula. 3. La letra C mayúscula. 7. 4. Vincular. Y fíjense que ahora yo ya puedo estar manejando mi Google TV. Vamos a ver las opciones. Este vendría a ser el Home. Podría apagarlo. Fíjense aquí las opciones. Contar deslizamiento. Fíjense cómo yo con el dedo voy a hacerlo con este. Me voy para atrás. Me voy para atrás. Entonces, ¿qué dice? Toqué. Voy para atrás. Bueno, pero la idea es que ustedes puedan... Fíjense, acá tenemos una opción que dice Control Path Direccionar o Control Direccionamiento. Bueno, esta es la parte donde ustedes ahora tienen que fijarse. ¿Qué pueden hacer? Imagínense, no sé. Vamos a... Supongamos que quiero buscar una... Bueno, estoy haciendo con el control remoto. Vamos a hacerlo. Me voy al Home. Fíjense, como que yo estoy moviendo. Es esto. Bueno, ahora tienen que fijarse. Habitualmente la aplicación siempre se va actualizando y ustedes podrían estar haciendo un montón de cosas. Hasta podría preguntarle a Google, al asistente. Fíjense, acá hay un botón. No sé qué. Tiene símbolo de apagar. Bueno, pero es eso. Fíjense, qué interesante, como ahora de nuestro teléfono Android, estamos controlando... Voy para arriba. Biblioteca. Bueno, es muy simple. Investíganle, investiguen y me pueden escribir en los comentarios. El video llegó hasta acá. Les mando un saludo a todos. Hasta luego.